La legislación está mañada para no castigar delitos electorales como los señalamientos de condicionamiento del voto del diputado local Raúl Sarrabal Ferat y Alejandro Baquedano, delegado federal de Prospera en Veracruz. Juan Buenotorio, candidato independiente al gobierno estatal, lamentó que las denuncias no procedan y que se siga utilizando la pobreza y necesidad para conseguir beneficios de unos cuantos. Eso no es nuevo, es de siempre. Yo hice la denuncia esa en el pasado debate que hubo en una estación de radio aquí en Veracruz. Denuncié que ya las personas vinculadas al programa Prospera están coaccionando el voto en favor del candidato del PRI. Lo mismo de siempre. Eso ya es el cuento de todos los años, que se queda impune siempre, no castigan a nadie. Las autoridades se hacen ojo de hormiga. Insistió en que la legislación está mañada, pues la autoridad no investiga este tipo de hechos. Y siguen amenazando a la gente que si no gana el PRI en esa sección electoral, si no gana el PRI en ese municipio, entonces les quitarán los programas y los apoyos sociales. En todo el estado de Veracruz está pasando, en todo el estado de Veracruz está pasando. Lo he visto, lo he escuchado, he visto videos que toma la gente misma en esos eventos, pero no los puedo utilizar como prueba el video, porque le quitan el programa a la persona que tomó el video. Entonces, pues es un contrasentido. Acusó que también han detectado desvío de recursos de los ayuntamientos a los candidatos del PRI y no se castiga. Con imágenes de Boga Reyes, para Dei Noticias, Laura Morales.